La Municipalidad Distrital de La Esperanza realizó un operativo para recuperar la vía alterna de la Panamericana Norte a la altura del asentamiento humano Huichanzao, que ha sido tomada por comerciantes y vecinos, infringiendo las normas ediles. Como se ve en imágenes, parte de la vía pública ha sido bloqueada con toldos, letreros, fierros, puertas metálicas y toda clase de objetos. En el operativo participaron las Gerencias de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano, Personal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal. Claro, que respeten la vía pública, eso es lo que estamos tratando, de ganar los espacios que ya los ambulantes nos han estado ganando, entonces se está tratando de recuperar todos esos espacios. El municipio también intervendrá en algunos puntos de la avenida Tahuantinsuyo, donde las veredas y sardineles son ocupadas ilegalmente. Los comerciantes que fueron notificados y no cumplieron con la ordenanza municipal serán multados con 350 nuevos soles.